Igual en el mundo no existe nadie Premio Nobel de Elena a sus padres Por una hija tan admirable Un ejemplo de lo mejor Lo más caro del día de hoy Sin traventura en su corazón ¿De qué será su fabricación? ¿De qué será? ¿De qué será? ¿De qué será? ¿De qué será su fabricación? Será un pétalo Desplumado del jardín Tal vez de vino cumpliendo cien Sino pintura de paisaje Una receta incomparable Igual en el mundo no existe nadie Premio Nobel de Elena a sus padres Por una hija tan admirable Un ejemplo de lo mejor Lo más caro del día de hoy Sin travesura en su corazón ¿De qué será su fabricación? ¿De qué será? ¿De qué será? Ah, 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 ah ¡Gracias!